Las autoridades ecuatorianas, ¿por qué se demoran tanto en el caso de Daniel Salcedo Bonilla? Mire usted lo que acabamos de descubrir, ya los vehículos están a nombre de otras personas. ¿Acaso los bienes también están a nombre de otras personas? ¿Las cuentas están a nombre de otras personas? Sin embargo, la Fiscalía decía que no se podía vender ni tocar las cuentas. Aquí está demostrado. Fiscalía, ¿qué es lo que espera para actuar? Ahora, se duermen en los laureles y mientras tanto se les burlan y se les ríen en su cara. Por eso el pueblo del Ecuador no confía en la autoridad ecuatoriana ni en la justicia ecuatoriana. Mire lo que me llega a mí a través de redes sociales. Buenas tardes, señora Minda. Esta abogada miente. En lo personal conozco a Daniel Salcedo desde niño. Ni nunca ha usado muleta ni es sordo. Yo fui por muchos años a la misma iglesia que su papá es pastor y nunca lo vi.